Aproximadamente 3.500 mujeres salieron a las calles del Centro Histórico de Lagos de Moreno para visibilizar la lucha y conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. La contingente separatista convocada por la colectiva laguense de Mujeres para Mujeres inició en la calzada Pedro Moreno y finalizó en el Jardín Principal, expresa Isamar León, integrante de la colectiva. Pues finaliza con muchas emociones encontradas, el 8 de marzo es un día sumamente emotivo para todas. Tuvimos una asistencia histórica, calculamos entre 3.000 y 3.500 personas. No hay números oficiales por parte de Protección Civil porque no se vieron elementos. Igual esperaremos a que el ayuntamiento haga un pronunciamiento al respecto. Asistieron mamás, niñas, adultas mayores, embarazadas, personas menstruantes, personas trans y se abrió la convocatoria de mujeres en general. Fue una marcha transincluyente, separatista y pues tuvimos esta asistencia histórica que no se había visto en años pasados en Lagos, aunque ya tenemos cinco años saliendo a marchar. Con expresiones artísticas, pancartas y consignas, Isamar menciona el motivo de la cuarta marcha en el municipio. Porque en Lagos de Moreno también se viola, también se violenta y también se mata. Jalisco es uno de los estados más violentos del país, lo sabemos, el municipio se encuentra en alerta y pues Código Violeta nos daba alguna información de que atendían varios reportes en fin de semana de violencia intrafamiliar. Sabemos que por el contexto tendremos a tener muchas actitudes machistas que pues derivan en diferentes violencias, tanto económica, psicológica y evidentemente física. En la movilización también se hizo lectura de los pliegos petitorios de mujeres, el pueblo indígena de San Juan Bautista de la Laguna, familias de personas desaparecidas y la colectiva. Con este panorama finalizan las actividades por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en el municipio alteño. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44, Nancy Ángel.